¿Qué es lo que pasa con la ruralidad? Para entender el futuro frente a las relaciones internacionales, padre? Tenemos que hacerlo porque si algo nos muestran los últimos 50 años de Colombia es que en el campo de Colombia está el futuro o al mismo tiempo está la desgracia. Si nosotros comprendemos que en el campo está la posibilidad de recoger la riqueza más grande nuestra, que es el capital humano que hay allí y junto con eso el extraordinario capital natural de Colombia, porque somos una potencia ecosistémica en el mundo, el segundo país del mundo en ecosistemas después de Brasil, que Brasil es ocho veces más grande que nosotros. Pero al mismo tiempo como lo hemos vivido en el campo de Estado, el eje de nuestra ruptura y de nuestra ruptura humana hondísima. Por eso en este momento nuestro campesinado, el que quedó arrinconado contra la selma, nos convirtió en el primer productor mundial de coca. Prácticamente el 90% de la coca del mundo se está produciendo aquí y con eso nosotros vehiculamos grandes de las dinámicas más perversas que en el mundo manipulan las mafias. Y Colombia es el eje de esa realidad. Yo estoy convencido que eso hay que resolverlo de una manera supremamente audaz, incluso que hay que hacer una recomposición del presupuesto nacional para un trabajo que tomaría cuatro o cinco años con fuerza y allí la educación va a ser absolutamente central. Por eso la educación, sobre todo de la población rural dispersa, que cuando uno lo ve en los mapas se cruza con los sitios donde fue la guerra más dura y con los sitios donde hoy está particularmente la multiplicación de la coca. Si nos situamos allí y recogemos el ser humano que grita, que lo acojamos en todas las formas, es que están atrapados en una situación controlada por fuerzas violentas muy duras. Este es un ser humano muy audaz. Yo lo viví en el Mandalea Medio, cuando la gente encuentra perspectivas educativas, no le tienen miedo a nada y sobre todo cuando puede ir vehiculada, articulada entre familias y comunidades y pueblos y salen al otro lado. Pero estoy convencido que si no avanzamos en esa dirección rápida, el país seguirá sumergido en realidades muy hondas y contrastes muy duros, de enorme inequidad. Ciudades donde se puede vivir en tranquilidad, posibilidades educativas para grupos significativos, pero hubo una herida en la carne de Colombia brutal, que nos pega a todos nosotros y vulnera la dignidad de todos nosotros como ciudadanos de Colombia. Ahí está un mensaje complejo, ambicioso, solo quizás pedirle un saludo para todos los educadores de Colombia porque según usted además, varias de las cuestiones del país pasan por ahí, por los profesores. Sí, yo sí quisiera en primer lugar expresar como colombiano mi gratitud a los educadores de Colombia a todos los niveles de manera muy particular a las maestras y los maestros rurales que han permanecido en medio de dificultades inmensas y reiterarles que quizás no hay vocación más grande que la vocación de maestro y que los desafíos son bellos en el país. Y creo que después de haber oído a la ministra de Educación que me impresionó la capacidad de comprensión sobre lo que estamos viviendo y la perspectiva que nos está planteando el presidente Iván Duque, mirámosle a la construcción de un país en las diferencias, incluyente completamente, donde toda la riqueza de los colombianos pueda ser proactiva y constructiva del país que nos soñamos. Gracias. Gracias.